¡Ey, amigo! ¡Aquí, amigo! Mmm, veo que te has pasado todo el verano consumiendo televisión realidad. ¡Oh, pilluelo! ¡Pero qué manera de desperdiciar tus vacaciones! ¡Mira cómo te has dejado estar! ¡Apestas, maldición! ¡No, amigo! ¡No! ¡Estás más confundido que el de la disforia! ¡Ten dignidad! ¡Levántate ya mismo! ¡Eso es! ¡Ahora prepara el bolso, Zambayoni! ¡Nos vamos a la playa! ¡Ey! ¿Quién ha puesto la película Náufrago? ¡Oh, no! ¡Eres tú, imbécil! ¡Mmm! ¿Pero qué tenemos allí? ¡Vantana! ¡Llamen a Greenpeace! ¡Que se ha parado una tremenda bestia en la costa! ¡Aye! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no la encaras como el notero Hot de Crónica? ¡Vamos! ¡Anda! ¡Toma esto! ¡Eso es! ¡Nada mejor para seducir a una mujer que un piropo infantil y desubicado! ¡Oh, Pino! ¡Te la has ganado! ¡Ahora, invítala a juguetear en los médanos del fondo! ¡No, idiota! ¡Eso no es a lo que me refería! ¡Oh, olvídalo! ¡Ey! ¡Mira eso! ¡Veo que has encontrado una concha marina! ¡No por ti! ¡Aunque es realmente pequeña! ¡Diminuta! ¡Más bien es una... es una... ¡Conchita! ¿Una qué? ¡Conchita! ¡Repite lo más fuerte que no puedo escucharte! ¡Conchita! ¡Oh, por Dios, mi hielo! ¡Mira! ¡Es el Dr. Barreda! ¡Parece que no comparte tu amor por la vida marina! ¡Oh, no! ¡Atraigo el torno de pólvora! ¡Ran, mi hielo! ¡Ran! ¡Oh, amigo! Creo que violar el arresto domiciliario fue un poco duro. ¡Efecta!